Bueno, esto es un vector, se suma, se multiplica Primer problema, que a lo mejor cae en selectividad Que a lo mejor cae, que a lo mejor no cae, pero que a lo mejor cae Que es una base Es un... Nosotros vamos a trabajar en R3 Son tres vectores no coplanarios Es decir, que no estén en el mismo plano Pues si estén en el mismo plano no hacemos nada No definen nada en R3 Si son perpendiculares Forman una base ortogonal Y si además, si son unitarios y además perpendiculares Forman una base ortonormal ¿Cuál es la base que conocemos y que usamos más? Pues esta 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ¿Vale? Que el módulo vale 1 De esos tres vectores El módulo vale 1 Y... Y son perpendiculares Ahora vamos a ver cómo sabe si son perpendiculares Que todavía no lo sabemos ¿Vale? Morning Bueno, ahí va un poquito Ya el año que viene Los que hagáis ingeniería ya os enteraré De otras bases y otras cosas Dice... Una base Coordenadas del vector respecto de una base Lo normal es expresar un vector respecto a una base Respecto a esta base No a otra Pues si lo represento con respecto a otra Por ejemplo, el vector 3, 4, menos 5 sería 3 por 1, 0, 0 Más 4 por 0, 1, 0 Menos 5 por 0, 0, 1 Fácil, ¿no? O no es fácil Operar con coordenadas Lo he explicado antes No es nada Y ahora moverlo que es una combinación lineal de vectores ¿Vale? ¿Qué es una combinación lineal? ¿Qué es una combinación lineal? ¿Qué es una suma? ¿Pueden estar multiplicando? Ajá Una combinación lineal es De dos vectores sería Un número por un vector Más otro número por otro vector Más otro número V, V por otro vector Más otro por otro Números por vectores Sumado, restado, multiplicado Multiplicado no Multiplicado por un escalar Y sumado, restado ¿Vale? Entonces el primer problema Más o menos divertido que hay aquí es Dice Venga, borro Dice, expresa V doble Como combinación lineal Esto lo he visto yo en algún apartado, ¿cierto? Lineal de U Y V Si es posible Porque puede ser que no sea posible Entonces V doble es 5 menos 3, 4 V es 1 menos 3, 2 Y V es 2, 0, 1 Entonces lo único que tengo que hacer es un sistema de ecuaciones Es decir, de alguna manera V doble Tiene que ser igual a A Por U Más B Por V Y hay que despejar A y B Entonces me quedaría que 5 es igual a 1A Más 2B Menos 3 es igual a Menos 3A Más 0B Y 4 es igual a 2A más 1B ¿Veis dónde sale esto? Ahora Aquí hay 3 ecuaciones y 2 incógnitas Tengo que solucionar de 2 Y ver si se cumple para este Si no se cumple, no es posible Que puede ser que no sea posible Y si se cumple, si es posible De aquí sale que A vale 1 Si A vale 1 Me queda 5 igual a 2B B igual a 2,5 Vamos a ponerlo en fracción Que seguro que a un matemático le da algo Y ahora No da Con lo cual me tengo que equivocar en algo Porque dice que sí Tiene que ser el 1B Y el 1B Aquí la he liado A ver si me le da copiando Para nada Para nada Aquí le da A igual a 1 Y voy a igual a 2 Yo tengo que dejar las drogas Muy mal Y luego Muy importante Habría que comprobarlo aquí Porque si no lo compruebas aquí Está mal Sería 2 por 1,2 Más 1 por 2,2 4 Está bien Entonces A valdría 1 Y B valdría 2 Es decir Que yo puedo escribir Que 5 Menos 3,4 Es 1 por 1 menos 3,2 Más 2 por 2,0,1 ¿Vale? ¿Fácil, no? ¿O no? ¿Fácil o no?